¡Yepa! 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 Estamos en la Merivuerta. ¿Cómo no? ¡Cómo no, qué raro! Hoy vamos a construir una cabaña india. ¿India? Porque somos medio indios. Que sí, todo chulo. La ponemos por aquí. Aquí. Había pensado yo hacer entre los dos una competición a ver quién hacía mejor. Pero bueno, para que nos salga mejor, ponemos de nuestra parte los dos. Y hacemos una sola. Pues vamos a hacer la cabaña con cañas. A secas. Cañas de... ¿Cómo se llama? Con cañas... de cañas. Y ya nos pasamos a indios. Huorteros indios. Hacemos un completo. Un completo. Tomás huerto. Tomás huerto. Tomás huerto. Tomás huerto. Tomás huerto. Esto es largo de narices. Vale, nos hemos... ¡Ay! ¡Que se me ha caído el móvil! Que se me acaba de salir el móvil volando. Vale, ya estoy bien. Es que... Me he pegado un resbalazo ahí que me he caído de culo. A ver, que 1,30 se hace muy pequeña. Vamos a ponerla un poco más... Más... Alta. Diablos hay pelea ahí de pavo. La laiquita a la india. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¡Qué peligro! Eh, podríamos poner a la anacletustasia en la entrada del payaso. El payaso asomándose así por la boca. La actividad hace al poder, chicos. O sea, poner al payaso, anacletustasia, yo que sé. Que tiene flequillo en la anacletustasia. A ver. Coño, qué susto. Qué peligro, Luca. Mientras Iván va por el taladro, a mí me han dado una tarea. De buscar cuerdas. Vamos a por ello. Qué ilusión. Me ha dicho que había cuerdas aquí. ¿Dónde están las cuerdas? Es decir, que yo también estoy medio ciego. Antes me ha dicho que venga por el... Una sierra de estas. Estaba aquí delante y no la veía. O sea... No veo cuerdas. Mira. Mira la cámara. Pita. Qué feliz es ella. ¿Qué problema, Iván? Hay un serio problema. Laica ha roto el foco. Ahora... Tengo que llevarlo al taller de reparaciones. ¿Cómo has visto esta cuerdas? Todavía no es así. Hay un montón de estas. No. 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 Cambio de planes. solo que nos hemos dado cuenta que es muy chiquitita aquí no caben los dinanitos de los pitucos ¡I need you! te ha dicho como hay ¡I need you! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡I need you! ¡Aquí es el palo! ¡Ya se va a salir! ¡El suelo! ¡Ah, coño! ¡Oh! ¡Un poco a modo! ¡Ahora ven aquí! ¡Le quedan los palos que me está clavando! Pues la puerta es aquí ¡No, hombre! ¿Eh? Me estáis diciendo que quiere la puerta aquí para que asomen la cabeza al payaso para ti y lo veas adentrar ¿Qué payaso? ¿Por qué vayas a meter aquí? Bueno, da igual, déjamelo así ¿Qué vayas a meter aquí? ¿Anacleta Eustácia, el payaso? Bueno, si se la asomo así, mirando para ahí No, si lo quieres ver desde delante ahora tiene que ser aquí la puerta No, pues la asomo de aquí y que mire para ahí ¡Claro! ¡Pero no lo ves con la yuca! ¡No, ya está, venga! Bueno, da igual, que mire la yuca y la Anacleta Eustácia Mira la casetita Pues nada ¡Qué de noche es! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Es de noche! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¡Qué bonito ser así todo alumbrado! ¡Hostia! ¡Está guapo! ¡Pues nada! ¡Hasta aquí el vídeo este! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Qué bueno! No se ha llegado a poner la manta, el telón Pero bueno, está la estructura y... Otro día grabamos otra cosa y la ponemos y la grabamos ya Claro Pero bueno, algo habéis visto También hemos estado grabando tiktoks Tiktoks El superviviente más jara Claro Más que los aventureros está en tiktok el superviviente más jara que es Ponlo en la descripción En la descripción En la descripción el tiktok Eso Pero bueno Ahí tenéis al personaje El personaje, eh Cuidado El personaje Que se piense que eso ha sido verdad Que yo estoy tan loco como ese El personaje del superviviente más jara Y ahí hacemos de todo Podéis reír, vamos, a carcajadas Subimos casi todos los días vídeo así que... Y nada Y eso, que nos vemos el viernes en charla de sofá con nuevos juegos Y eso, que ayer lo pasamos... No, antes de salir lo pasamos... Estuvo, estuvo guay Así que el viernes, o sea mañana, ¿no? Claro Eh... Tenéis charla de... Sofín Mañana, mañana charla de sofá Bueno, para ellos mañana Claro Mañana nosotros Para nosotros no Para nosotros no Para nosotros mañana no es vuestra mañana No La magia de Youtube, tío Youtube, viva el Youtube Pues bueno ¡Ya la ha dado! Ya la ha dado Suscribíos, dale like y nos vemos Le das al botoncito Eso ¡Dale! Dale, dale ¡Chao! 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 ¡Chao!